Hay muchos zorros en el área Que no saben cómo tratarla Dijo que estaba abandonada Pues venimos a rescatarla La baby me llamó Me dijo que está puesta pa'l perreo Que ya está cansada Que no le hablen de amor Traímos reggaetón pa' formar el descontrolito Y nos vamos a fuego Hoy lo que hay es puro sateo No distingo nada, estamos en la oscuridad Venimos a casarte, esto se va de control De linda bellaquera Hoy necesito una enfermera Que esté soltera Que le meta hasta abajo Como no lo hace cualquiera Coopera Te llevo a conocer gotera Te voy a dar bien Duro como Fabry en su tiradera Ey mami, me encanta tu body Estoy loco por pegarte a la pared en el party Yo soy directo, no me gustan los atajos Escucha lo que aquí te trajo Mucho bajo Tra, tra, tra y pa' que siente el Ra, pa, pa' que siente el Dembow, dembow, dembow Pa, 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 pa' que siente el Ra, pa, 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 pa Cansada que no le hablen de amor Traímos reggaeton pa' formar el descontrol Y nos vamos a fuego Hoy lo que hay es puro sateo No distingo nada, estamos en la oscuridad Venimos a casarte, esto se va a descontrolar Me toca a mí en el chanteo El androide el que ganó el torneo Las mujeres nos piden perreo De ese que te azota como toro en jaripeo Muchos hablan feo, muchos nos critican Nosotros le sacamos el dedo Seguimos bailando, seguimos odiando Seguimos hasta el amanecer Sigan criticando, nosotros cantando Nos juzgan sin conocer Esto es un perreo sólido Pa' tu bocina Ando con King Flip horneando en la panadería Cuando llego a los conciertos Tiembra el suelo Mi música pone a bailar Hasta los abuelos Hasta un calvo se le palan los pelos Y a los que me critican es de acero Yo los ignoro, los congelo Este perreo es sólido como el cemento Te azota en el pecho dejándote sin aliento Estamos contentos o no estamos contentos Este es mi gente, mi momento El Android de The King Flip El Android de The King Flip El Android de Baby Melodías de otro planeta Estamos en la panadería Tí, 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 tírense muchachos Tí, 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 tírense muchachos La compañía más duro Jajajaja The Bakery Inc Aguanten presión El Android de The King El Android de The King System Music System Music Tí, 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 tí